Hola Sabrosurita, bienvenida una vez más a mis videos, yo soy Pretty Pat por si no me conoces y hago videos de Oriflame porque es aquí donde trabajo y porque es donde te quiero ayudar y el día de hoy te traigo un video super especial en donde mi interés no es de dejar Oriflame como vendedora ni cambiarte tus ideas ni tus gustos, más bien es un video como para orientarte en cuáles son las diferencias de ser vendedora a ser líder y cómo puedes tener más ingresos siendo una buena vendedora o siendo solamente una líder así que quédate al final de este video porque te va a funcionar y te va a gustar muchísimo ¿Te ha pasado Sabrosurita que llega tu pedido, entregas los productos, cobras y ya cuando es un recuento de lo que te quedó dices wow es bien poquito, o sea me quedaron no sé 300 pesos de todo mi pedido, 400 pesos de todo mi pedido o sea bueno pues para un chuchuluco ¿Te ha pasado eso Sabrosurita? Pues creo que a todas las personas que se dedican a solamente vender en cualquier línea de venta por catálogo les ha pasado eso ¿Por qué sucede eso Sabrosurita? Te voy a decir que como vendedora aquí en Oriflame tienes un 30% de ganancia neto, esto quiere decir que de cualquier producto del catálogo tú vas a tener el 30% íntegro, o sea si un producto cuesta al cliente 100 pesos a ti te va a costar 70 pesos y el 30% de ganancia serían 30 pesos y esos serían íntegros para ti Oriflame no te está cobrando impuestos, no te cobra absolutamente nada porque los impuestos vienen dentro del costo del producto y la ganancia es buena aún así porque no paga publicidad Oriflame en televisión, en radio, en otros medios de comunicación simplemente Oriflame se vende por catálogo y de boca en boca entonces por eso es que podemos obtener ganancias inmediatas y ganancias fijas y netas y reales porque hay marcas, que no voy a decir sus nombres, pero seguramente tú has estado en alguna de ellas en donde te dicen que vas a ganar el 30% y cuando tú haces tu recuento resulta que estás ganando como el 25% o el 20% nada más porque ellos si te descuentan el ISR, el no sé qué y el no sé cuánto entonces te queda bien poquitita ganancia, aquí no, aquí en Oriflame sí vas a ganar el 30% íntegro pero ¿por qué ganamos poquitos, sabrosurita? entonces, bueno, hay que estar conscientes también de que en todas las marcas que se venden por internet o por catálogo pues hay un envío, el envío pues no puede ser gratis, o sea, las empresas distribuidoras pues cobran en este caso Oriflame contrata a DHL o a esta feta para enviarte tu pedido hasta tu casa pero sucede que Oriflame paga una pequeña parte a esas distribuidoras y tú pagas la otra parte que en realidad no es tanto sabrosurita porque si tú haces un envío normal a una persona a otro estado de la república el costo de envío va desde 120 pesos hasta 300, 400, depende del tamaño del paquete Oriflame siempre te va a cobrar lo mismo, ya sea un paquete pequeño o ya sea todo tu paquete de maletas o tu paquete de ollas, siempre te va a cobrar lo mismo en el envío y eso está genial y además si van varios paquetes, no te va a cobrar envío por cada paquete, te cobra envío en total entonces, debes de saber que cuando tú haces el recuento de lo que vas a ganar pues obviamente tienes que descontar esos 90 pesos que te están cobrando de envío a veces son 70 porque haces tu pedido en la primera o segunda semana y a veces son 90 pesos porque haces tu pedido en la tercera y última semana del catálogo y además, también tienes la opción de enviar tu pedido a un enlace ¿qué son los enlaces? son oficinas reales de Oriflame en donde tú puedes ir a dejar, a recoger, a arreglar cualquier solución de Oriflame a dejar contratos, etc. y si tú pides que tu pedido llegue ahí, únicamente te va a cobrar de envío 20 pesos pero, debes de estar consciente que cuando tu factura llega y tú tienes que pagar hay que descontar el envío otra cosa que también tienes que descontar aquí en Oriflame es el Conecta y Gana el cual no es obligatorio tú puedes prescindir del Conecta y Gana cuando tú quieras puedes decir, esta vez no lo quiero y tú misma lo anulas el Conecta y Gana siempre va desde los 99 pesos hasta los 120 pero casi siempre está en 99 pesos pero son productos que realmente te salen súper baratos porque si tú, por ejemplo, vendes la vajilla que me acaba de llegar que puedes ver ahí en mi Instagram la vendes, no sé, es para 4 personas son platos hondos y platos extendidos y la vendes, no sé, en 300 pesos o 200 pesos ya le ganaste el doble porque a ti solo te costó 99 pesos la calidad de lo que te envía Oriflame es mágica o sea, de verdad, está altísima y vale mucho la pena entonces, tú también tienes que descontar de tu factura el Conecta y Gana siempre y cuando lo quieras entonces, supongamos que tu ganancia era de 600 menos 90 pesos del envío y menos 100 pesos del Conecta y Gana pues te va a quedar mucho menos entonces, tú dices, creo que no es negocio pero no, sabrosurita es que tú te estás concentrando solamente en vender y cuando tú solamente quieres vender pues únicamente tendrías que estar pensando en que la venta directa de catálogo no es el negocio la venta está en ofrecer productos que vienen en descuento por ejemplo, en Oriflame, cada catálogo vas a encontrar descuentos desde el 40, 55, 65 hasta el 70% de descuento son productos que tú puedes pedir por tu cuenta y ofrecerlos en físico a tus clientas y le puedes sacar el triple puedes sacarle súper buena ganancia a cada producto pero si tú nada más te enseñas del catálogo pues nada más te vas a ganar el 30% pero ¿por qué te digo que dejas de ser vendedora, sabrosurita? cuando te digo esto no es para que realmente dejas de ser vendedora si a ti te gustan las ventas te gusta cobrar y además para ser buena vendedora tienes que ser buena cobradora si eres buena vendedora y buena cobradora ok, tú sigue haciendo eso porque el día de hoy te voy a explicar cómo es que tienes que hacer para empatar ser vendedora y ser líder ¿qué es tan difícil ser líder en Oriflame? ¿por qué las líderes ganan de 3 mil, de 4 mil pesos cada catálogo en adelante? ¿por qué hay líderes que ganan 150 mil, 40 mil, 70 mil? hay líderes que ganan hasta 500 mil, 700 mil pesos en sólo 21 días ¿tú te imaginas qué podrías hacer con tantísimo dinero? no quiero ni imaginarme porque realmente nada más imaginarme como que siento que mi corazón me hace así pum, 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 pum ¿por qué hay gente que gana tanto? pues porque está enfocada en ser líder Oriflame y cuando te digo que dejas de ser vendedora es porque realmente el negocio de Oriflame no está en vender los productos está en consumirlos y en compartir la oportunidad de que otras personas los prueben ¿qué pasa cuando tú pruebas los productos de Oriflame? no es lo mismo que yo venga y te diga que es una gran marca que es una marca europea que son productos naturales que son productos orgánicos que no hacen experimentos ni pruebas en animales que todos los productos tienen casi nada de productos dañinos para tu piel, para tu organismo que hay productos buenísimos para la salud, para tu cabello para tus uñas, para tus labios, etc. no es lo mismo que te lo diga yo a que tú realmente lo pruebes cuando yo realmente probé los productos de Oriflame me quedé enamoradísima pero tan enamorada que cuando tú te enamoras de algo o de alguien quieres estar platicando de eso todo el tiempo y a toda la gente entonces yo lo que empecé a hacer pues es eso yo cuando supe que había negocio aquí realmente lo hice porque me enamoré de Oriflame si a mí no me hubiera gustado la marca yo no hubiera estado recomendando Oriflame para nada a nadie pero como me enamoré tanto y como ya he estado enamorada desde hace muchos años la verdad es que no me costó nada de trabajo empezar a hablar bien de la marca ¿qué pasa cuando tú empiezas a hablar bien de algo? pues a la gente le da curiosidad y quiere probar la gente que dice oye, pero qué bonito se te está haciendo tu pelo oye, pero ¿cómo le hiciste para quitar las manchas de acá? oye, pero qué bonito labial tienes oye, qué bonito collar la gente que le empieza a gustar lo que tú usas y lo que tú le estás platicando y le estás promoviendo esa gente quiere hacer lo mismo que tú o quiere entrar en el mismo canal que tú y entonces es más fácil de convencerla ¿y qué pasa cuando tú invitas a que la gente pruebe Oriflame? pues Oriflame te paga dinero y te da premios entonces es súper padre porque si tú eres vendedora por una parte vendes y por la otra invitas y si eres líder de Oriflame pues entonces te vas a ganar dinero pero no vas a ganar los 400 pesos de tu pedido ni los 500 o a lo mejor si triplicas si eres muy buena vendedora posiblemente estés ganando por pedido como unos 4 mil pesitos de pura ganancia íntegra de verdad se puede pero cuando eres líder ganas más de 4 mil ganas más de 3 mil más de 5 mil siempre y cuando tú le eches ganas por eso hoy este video yo te lo hago a ti a ti que te encanta vender y que dices es que a mí no se me da la invitadera si se te da sabrosurita lo que pasa es que no te no lo que pasa es que no tienes confianza en ti punto número uno o sea dices ay no esas líderes ¿cómo le harán? ay ¿cómo le harán para hacer dinero? ¿cómo le hará Pretty Pat para tener tanta gente en su red? pues así sabrosurita son malamente platicando de lo que me gusta de Oriflame de lo que me gusta de la marca y que me encanta Oriflame me gusta platicarle a la gente que me dan regalos me gusta invitarlos a que sigan mi Instagram y vean todos los regalos que me dan mis historias me gusta que vean mis videos porque así ven que todo lo que yo les digo es real no les estoy mintiendo ni les estoy exagerando entonces la gente dice oye pues si me late le entro ¿y qué pasa cuando le entran? pues tienes que hacer trabajo de líder punto número uno explicarles cómo funciona este sistema de Oriflame cómo es un negocio de multinivel y cómo es que vas ganando dinero y punto número dos hacer que ellas a su vez también inviten y empiecen a crecer porque entonces es ahí cuando ellas mismas te hacen crecer es como un un infinito como una espiral que va dando y va dando y va dando y no tiene fin entonces yo te diría te conformas por los 500 600 pesos que ganas cada 21 días por cada catálogo o te arriesgas a invitar gente a invitar a tus propias clientas no tengas miedo de que ya no te compren porque si ellas venden te van a dar muchísimo más a ganar entonces te arriesgas a invitar gente porque no tienes absolutamente nada que perder porque por una parte ya estás vendiendo y si tú y si tú comienzas a hacer tu red vas a empezar a crecer de una manera extraordinaria y vas a empezar a ganar dinero pero real ahora te voy a decir una cosa sabrosurita hay vendedoras que han dejado de ser vendedoras para convertirse en líderes pero el 90% de esas vendedoras que decidieron convertirse en líderes han fracasado ¿por qué fracasan? te has preguntado y si te ha pasado a ti ¿por qué de pronto dices no, creo que esto no es para mí? el problema está en que cuando tú eres una vendedora estás esperando a que te digan qué hacer en este negocio te voy a decir una verdad bastante cruda que se escucha así medio triste medio fea pero es la realidad en este negocio no hay jefes no hay nadie que te esté correteando ni que te diga realmente por esa persona así que que digas ay mira cómo está encima de mí buscándome y todo la verdad es que no ni yo misma soy buena líder en ese aspecto porque son tantas las personas que tienes que ver que tienes atrás de ti como para concentrarte en una sola el error en toda esa gente es que están esperando que les digan qué hacer y el éxito no llega de esa forma aquí en este negocio de Oriflame o de cualquier otro negocio de multinivel el éxito lo logras tú las herramientas las tienes porque las vas a encontrar siempre en la empresa en la página en la plataforma tú tienes que investigar tú tienes que ver videos tú te le tienes que pegar a la gente que vas viendo crecer tú tienes que buscar todas las herramientas las herramientas ahí están solamente que tú las tienes que buscar no puedes esperar a que tu líder te meta los contratos te ayude a invitar a la gente te ayude a convencer a la gente te ayude a inscribir a la gente a que tu líder te esté diciendo cómo es que tienes que hacer para que su crédito salga o su crédito no salga o si tienes algún problema con su crédito y no sale o que no ha metido pedido o que no ha pagado su pedido entonces tú recargas tu responsabilidad en tu líder inmediata en tu patrocinadora cuando lo único que hizo tu patrocinadora fue invitarte a un gran negocio de verdad que es un gran negocio en donde tú puedes consolidarte y puedes formar un sueldo cada 21 días y sin trabajar tanto como hay personas que trabajan en una oficina lo puedes hacer desde tu casa etcétera sin embargo esto no la compromete a ella como para resolverte la vida si es responsabilidad de uno como líder estar atrás de esas personas cuando ellas quieren ser líderes y ¿sabes por qué? porque si ellas ganan tú también vas a ganar si ellas meten gente si ellas crecen obviamente a ti te harán crecer entonces tú como líder siempre tienes que estar disponible siempre tienes que estar apoyándolas pero si eres vendedora y tú quieres ser una líder y a lo mejor te tocó una líder que ni siquiera está tan activa o ni siquiera está tan arriba y no sabe ser líder entonces ya te fregaste esa brosurita porque entonces tu éxito siempre va a depender de ti y no vas a lograrlo porque estás recargando tu éxito y la responsabilidad de tu éxito en la persona que te invitó entonces ese es el error número uno de las personas que se pasan de ser vendedoras a ser líderes el creer que todo se los van a solucionar o el creer que todo va a depender de la persona que las invitó yo te diría este consejo sabrosurita si ya estás decidida a ser líder en vez de ser vendedora toma el asunto en tus manos toma la responsabilidad en tus manos y no hagas que recaiga nadie más recuerda que la líder siempre va a estar para guiarte para resolver tus dudas para ayudarte más no para hacer tu trabajo si ya estás haciendo tu trabajo es que tú no estás dando el 100 no estás tomando esto como un trabajo de verdad simplemente lo estás viendo como un hobby y así créeme que no lo vas a lograr no quiero parecer dura sabrosurita pero el 97% de las personas que han intentado ser líderes después de ser vendedoras han fracasado y ¿sabes por qué? porque intentan buscar un botón mágico intentan buscar algo que las haga ricas en muy poquito tiempo e intentan buscar una persona que sea también así como que líder que les meta mucha gente sin saber que si ellas crecen más que tú pues ya no vas a ganar nada de ellas porque todos los negocios funcionan así para que tú ganes de las de abajo siempre tienes que ir arriba siempre tienes que seguir trabajando porque Oriflame es muy justo le paga a quien trabaja entonces si tú metes a una persona y ella es la que trabaja te hizo subir pero llega un momento en el que te rebasa obviamente a ti ya no te van a pagar nada de esa persona porque ¿qué crees? que Oriflame va a ver que la que está trabajando es esta y que tú estás de holgazana aquí entonces toma el asunto en tus manos te pones a trabajar decides no creer que hay un botón mágico en donde te va a ser una líder de la noche a la mañana y más bien te dedicas a prepararte a desarrollarte como líder a aprender todas las herramientas de tu empresa a echarle ganas y ver de quién puedes tomar los mejores ejemplos y en dónde puedes ayudarte a aprender y a prepararte mejor para ser una gran líder en Oriflame ahora sabrosuita ¿cuál es la diferencia entre una vendedora y un líder de Oriflame? ok la vendedora ya dije gana el 30% nada más íntegro y se ganan los premios de Conecta y gana y nada más hasta ahí llegó sus beneficios en Oriflame no tiene un ardiente deseo por aprender no tiene ningún deseo de tener éxito ni ningún deseo de pues ser la mejor vendedora porque tampoco hay premios por ser la mejor vendedora lo único que ganas pues es dinero y hasta aquí la diferencia entre ser una líder es que si eres vendedora aparte de ser líder pues vas a ganar esa ganancia que te ganas por las ventas más el Conecta y Gana más premios desde la primera persona que reclutas hasta la cuarta persona que reclutas te vas a ganar viajes por ser constante invitando 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 viajes en toda la república mexicana y a veces viajes hasta fuera de la república mexicana te vas a ganar aparte de los premios y los viajes dinero tal cual y la diferencia entre ser una líder y ser una vendedora es que siempre vas a tener ganas de reclutar siempre vas a tener ganas de conocer gente de ayudar a la gente porque este es un negocio de ayudar entonces tú sales a buscar a quien ayudar la vendedora no la vendedora solamente sale a enseñar sale a enseñar productos el catálogo etc la líder siempre tiene hambre de éxito siempre quiere más no nada más nos conformamos queremos viajar más queremos un coche queremos la camioneta de Oriflame queremos los bonos en dólares de Oriflame y además queremos que todo suceda y para eso salimos a la calle buscamos buscamos por redes publicamos estamos todo el tiempo activas y estamos con ganas de más y más y más la diferencia también de una vendedora y una líder es que la líder se prepara la líder estudia la líder lee la líder busca las herramientas busca preparación y busca desarrollarse día con día y está encima de las redes sociales porque es lo que ahorita nos resulta más fácil para aprender y para prepararnos mejor y hacernos más profesionales ahora Zurita y la vendedora la diferencia más grande entre ser una vendedora o un vendedor y un líder todo el tiempo me le paso diciendo vendedora y no también hay muchos vendedores hombres en Oriflame y los líderes también son hombres y mujeres la diferencia real entre ser un vendedor o un distribuidor de Oriflame y un líder de Oriflame es la manera en cómo abordas y cómo ves el negocio aquí solamente ves un negocio de productos buenísimos para consumir y para vender y aquí ves un negocio que te va a hacer ganar dinero no por un año no por dos años sino por toda la vida hasta que estés viejita hoy en día sabemos que ya la mayoría de las personas que estamos ahorita entre los 30 y no sé 30 y algo en adelante ya no gozamos de ninguna no hoy en día sabemos que la gente que es menor de 60 años ya no gozamos de una jubilación ahora tenemos que ver cómo es que vamos a ahorrar para la vejez y cómo podemos jubilar nosotros mismos con nuestro trabajo desafortunadamente sabrosulita no porque estés ya en el seguro social te vas a jubilar ya no aplica la ley para nosotros y entonces nosotros tenemos que ver la manera en cómo vamos a juntar dinero para nuestra vejez el negocio del multinivel en este caso el negocio de Oriflame es una de las maneras más padres y fáciles diría yo porque a comparación de trabajar 20 años en una empresa para jubilarte podrías trabajar aquí solamente 4 años y podrías jubilarte sin ningún problema siempre y cuando trabajes arduamente un par de años un líder de Oriflame siempre va a ver el negocio de Oriflame como algo eterno como algo realmente positivo que te va a dejar muy buen dinero y que te va a cambiar la vida el estilo de vida y todo tu futuro y cuando eres vendedora simplemente simplemente te limitas a vender y a ofrecer el catálogo todo depende de cómo vemos el negocio las dos personas que pueden ser las dos sí puedes vender y puedes ser líder claro y puedes vender y ganar al mismo tiempo que estás invitando gente lo puedes hacer pero también si no te gustan las ventas es el momento de que pienses lo fácil que es invitar lo fácil que es compartir esta oportunidad y te conviertas en una o en un líder excelente en un líder profesional ahora te voy a decir algo sabrosurita si estás decidido a seguir mis pasos o los pasos de las líderes que estamos en Oriflame no pienses que esto será fácil porque si piensas que será fácil vas a fracasar no dejes tu trabajo en las manos de tu líder inmediato ni de tu patrocinadora necesitas tomar las riendas de tu caballo tú necesitas echarle ganas tú y necesitas aprender tú si no tienes computadora pues vete a un café internet si nada más tienes un celular que está medio chafón pues pide un celular prestado no hay nada que te pueda detener no puedes estar pidiendo favores de que tu patrocinador o tu líder haga tu negocio porque entonces no vengas a decir que no fue este negocio para ti a veces siento que les hablo medio feo ¿verdad sabrosuritas? pero no es por molestarlas o no es por molestarlos es para que realmente entiendan que si queremos ser exitosos tenemos que sufrirle también no hay un botón mágico no va a llegar todo fácil y realmente se los digo yo por experiencia no es fácil y no es tan difícil a la vez o sea es solamente dedicarle tiempo y el esfuerzo es solamente mental es cuestión de estar en contacto con cada persona que tú invitas y darle la importancia a cada persona no son números son personas son gentes a las que tú le quieres cambiar la vida entonces tienes que verla por persona o sea tienes que dedicarle tiempo por persona si no ha salido su crédito ay pues es que ya no me contesto ay pues es que ya no quiso saber nada de mí ay pues es que ya no quiso vender pues si no quiso vender es tu culpa sabrosurita porque si primero captaste su atención y después ya no es porque no le explicaste las mieles porque no lo no la interesaste o no lo interesaste más que se haya vuelto loco por querer estar adentro si ya no te mandó los documentos también es tu culpa sabrosurita porque no estás al pendiente y dejaste algunos días pasar y entonces la persona dijo ay pues si no le importa a ella pues menos a mí se le fueron las ganas aquí las cosas se hacen en caliente porque en caliente ni se siente así que no eches la culpa a nadie y no digas ay es que no esto no es para mí no es para ti porque nada más fuiste a buscar dos días un día a la semana tres días porque lo intentaste un mes porque lo intentaste seis meses disque y no es para ti por eso pues no estás mal sabrosurita si es para ti lo que pasa es que no te gustan las cosas difíciles lo que pasa es que todo quieres que sea fácil y sencillo y no las líderes ganamos dinero pero porque estamos atrás del dinero y el dinero se gana con esfuerzo y cuando tú empiezas a ayudar a la gente y hacer que ellas entiendan este negocio y estén de este lado entonces en automático no nada más eres líder sino eres una súper líder espero que este video te haya gustado sabrosurita espero que si eres vendedora de Oriflame o de otra marca te decidas a cambiar tu vida este 2020 te decidas a ser una buena líder y empieces a gozar de las mieles del éxito los regalos los premios los viajes y sobre todo la estabilidad económica que te da Oriflame o la empresa en la que estés nos vemos en el próximo video sabrosurita cuídate mucho y pues te deseo el éxito del mundo sabrosurita y pues hay que fregarle si no no vamos a llegar lejos quiero aprovechar sabrosurita para mandarte un saludo a ti que me estás viendo si eres de mi red vamos a echarle ganas si tienes dudas acércate a mí y comienza a ser una líder y deja de ser simple vendedora y saludos a Lupita que ella es una de mis lídercitas ponte las pilas Lupita échale ganas y ya tienes que empezar a aprender a hacer todos los papeles administrativos y ya no dejar a las chicas pues ahí olvidadas para que crezcas muchísimo más rápido y le mando saludos a tus tres pequeñitos hermosos que siempre me ven que se llaman saludos preciosos hermosos gracias por ver mis videos y saludos a toda la red de chimpancingo de Lilibert saludos a todas las sabrosuritas que me ven a la red del estado de México a la red del distrito federal pues saludos a todos los quiero mucho y pues les mando un beso que les puedo decir nos vemos en el próximo video adiós sabrosurita nos vemos y la mini sabrosurita les manda decir que los ama ya se sienten sus movimientos y si quieren ver que es esta sabrosurita si fue niño o niña si ya me sigues en Instagram seguro ya sabes pero si no no te olvides de pasar por mi canal personal porque ahí les enseño como estuvo la sorpresa para conocer el sexo del bebé y no se pierdan ese video la verdad estuvo muy bonito muy hermoso lloré y pues que les puedo decir estoy muy feliz nos vemos en el próximo video sabrosuritas hasta la próxima bye